El éxito en la vida está en tomar las mejores decisiones. Por esto, y pensando en el futuro de nuestras familias, hago un llamado a los caficultores. Tenemos una cita con la democracia cafetera. Unidos debemos elegir a nuestros próximos líderes. Aquellos que guiarán el rumbo de la caficultura colombiana. Conozcámoslos, oigamos y analicemos sus propuestas. Solo así podremos seleccionar a los mejores. Con nuestro voto, demostremos por qué somos un gremio único y excepcional. Porque mi voto es mi voz. Yo decido y participo.